Hola amigos y amigas de YouTube, estamos en otro video de Gmasplay Y si, hace rato no hacía un video de Fortnite Me disculpo por la demora amigos, pero He tenido un montón de problemas Me he tocado ponerme al día con muchos videos Me he tenido que poner al día con juegos nuevos Me he tenido que poner al día con el trabajo Y bueno, y hoy Hoy estoy de descanso y no estoy trabajando porque Lamentablemente tengo un problema En el oído, el oído izquierdo lo tengo taponeado Y no escucho nada en ese lado Y me duele, entonces Entonces estoy muy malo en ese sentido No me siento muy bien, pero Voy a aprovechar el día para hacer un videito Porque es que el trabajo mío no me da tiempo No me da tiempo, el trabajo es duro 24 horas del día, ta 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 Haciendo encuestas en eventos y en otros lugares Entonces no tengo el tiempo amigos Y para remate Tengo que aprovechar el tiempo que tengo Después de trabajar para entrenar en League of Legends Bueno amigos Entonces Ahora que entré me di cuenta Que me bajaron el nivel, otra vez soy nivel 1 No entiendo por qué, pero no me han quitado mis cosas Mis cositas no me las han quitado Eso es bueno Y bueno, voy a... Tengo un amigo ¿Quién es? Roblas Están en línea Me dijeron que están en línea Bueno, como quito esto Ok, ya Bueno amigos Entonces vamos a jugar un escuadrón Quiero jugar un equipo de 20 Quiero jugar el equipo de 20 amigos Porque me interesa Ese me gusta Quiero probarlo Entonces vamos a ver Como ustedes ya saben Yo voy a hacer el video cortando partes Entre varias veces que me muera Van a hacer varios intentos Si logro en una sola batalla Ganar Llegar hasta el final y ganar Ese sí No lo corto Sino lo dejo Eso amigos Entonces vamos allá Oh, lo maté Oh, lo maté Oh, tómala Lo maté con mi mamá ¿Qué pasó? Oye, está más en un pegaduro Oh, hueón ¿Dónde es la balacera? ¿Dónde es la balacera? Y hay alguien Uy, espérate Esta magnum rompe nalgas Oígame ¿Qué es esto? Estoy matando a todos yo con una magnum Oh, my God Oh, my God Cómo me agachaba Oh, fuck Obsidio Help 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 Oh, me morí Estoy solo No me puedo curar No hay manera de curarme No hay un nuevo sistema de curación No, me morí No hay un nuevo sistema de curación 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 Uy, para que me lo mato Uy, si el tenia esta arma y no me mato Que malo Que paso Un disparo O fue si a alguien le pegó Vamos a jugar Yeah One enemy Down ¿No murió? Two enemy down ¿Esto es una bomba? Un franco tirado me está dando Sea lo que sea me lo zampo No se Espero que no me maten Mientras me lo estoy tomando No se que es esto No se Me lo estoy zampando Y Oh my goodness Uy, que mentira Juancho, Juancho, Juancho No Help me Help me Hay que pagar A ver que alguien se quitando las cosas Voy a quitar esto Pero se me diga que es con el esta cosa tiene mil no me da nada bien 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 como aguanta tanto este carro algo tiene que tener adentro para que aguante tanto palo y 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 ahora? el rol y Jajajaja LOL Ya vamos FNIPER INSUR Wow, casi que no lo mato Take the sniper Toca moverme No me la creo Help me Help Team, help Help Team, help me Toca moverme Toca moverme Toca moverme Toca moverme El enemigo en el derecho ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! What the fuck? What the fuck? No, 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 no. Down Front To the front Oh fuck me Oh shit Oh fuck Oh shit Oh shit Uff Que me zampa en el francato Tomalo hijo de tu madre Mejor me echo un patrocinito Sorry 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 Puta le estaba pegando al Mala puntería tengo en serio Pero bala Eso no me gusta Oh my god Oh my god Oh my god Que hago Que hago Ay bendito padre con el control Es muy lento yo pa' usar esto Uy entraron Se que ya entraron Yo te hago acá Comprende ya entraban a la batalla Y yo aquí mamando gallos Comprende ya están por allá andose Yo también voy Uy ese globo Un globo Un globo Una escopeta No no ya tengo una escopeta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que ir en el agua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un disco de escudo pequeña Vendajes Vendajes Granada Uy salvemos a este Marica ¿Qué le pasó? No worry No worry Oh my god ¿Qué es esto? ¿Soy Rambo o papu? Nos vamos Oh my god No, nos vamos No, nos sale a ver No, no, no Ay que, uy Uy, uy No No, no, no Vamos, vamos, nos vamos Vamos, vamos, vamos Nos vamos Que viene la electricidad No sé de dónde saqué esta arma, pero yo lo... Uy, ¿qué pasó ahí? ¡Me cago en todo! ¡No! 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 ¡Helpme! ¡Bien! ¡Puta! ¡No! 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 Gracias por ver el video.